Aquí estamos en el parque de la ciudad de Guajuapan de León. Mixtequeando, Mixtequeando Oaxaca llega hasta ustedes ahora para enviarles este video desde el parque de la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca. En un momento estaremos entrevistando a Don Lalo, un señor que ha vivido del trabajo de bolear zapatos, mejor conocido como el calaquín, aquí en la ciudad de Guajuapan. Es una historia viviente Don Lalo, así que en un rato estaremos con él para que puedan ustedes escuchar esta entrevista, este video y puedan seguirnos también aquí en Mixtequeando Oaxaca. Compartan los videos, compartan los videos que estaremos subiendo. Un saludo y en unos momentos nos vemos con el calaquín. Aquí continuamos, estamos aquí grabando Mixtequeando Oaxaca, aquí en la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca. Estamos en el parque, en el parque de la ciudad. Les decíamos hace un momento que más adelante estaremos con Don Lalo, un bolero, una persona que ha boleado los zapatos por siempre, de eso ha vivido, mejor conocido como el calaquín, aquí en la ciudad de Guajuapan. Él es una historia viviente Mixtequeando Oaxaca lleva ante ustedes este video en donde van a poder conocer a Don Lalo y escuchar un poquito su historia. Aquí en la ciudad de Guajuapan, perdón, Guajuapan de León, Oaxaca, México. Mixtequeando Oaxaca, en un momento, en un momento estaremos con Don Lalo, mejor conocido como el calaquín. Él bolea zapatos y de eso ha vivido toda su vida y de allí le ha dado estudios a sus hijos. Así que tiene un mensaje también para los jóvenes, para que puedan ustedes estar al pendiente. Bueno, aquí estamos en la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, aquí en su canal Mixtequeando. Estamos aquí con el buen amigo del calaquín, Don Lalo, pero mejor conocido como el calaquín. Por aquí está lustrando los zapatos. Aquí nos venimos en esta mañana aquí al parque, aquí a la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, Mixtequeando, transmitiendo a Don Lalo, mejor conocido como el calaquín, sobre cómo se llamaba, ya nos dijo que se llama Eduardo, Eduardo Sosa Bello. Mi estimado Eduardo, platícanos qué tiempo llevas, mientras estás boleando, qué tiempo llevas ya en este trabajo. Pues aquí en este trabajo yo, yo me vine de Pesoflán, de Segura y Luna, como de 14, 15 años. Me crié allá en el García Perá, cuando paraba la de O, allá, allá en el García Perá, ahí me crié con mi cajita dando grasa. En aquel tiempo, Gojopan era, pues era, era muy chico, la ciudad era, era muy chica, todo el mundo nos conocíamos, por ejemplo, acá, los primeros cajitas de Guajuapan, las paleterías que estaban aquí de Los Flores, Don Josafá, los Colorines, nosotros que había aquí en el parque de aquí, la fuente de agua de los, aquí de aquí, de la fuente de agua de aquí del parque municipal, ahí vinieron a bañarse Los Patos, cuando estaba alimentado Superman, poniendo música, y aquí me la, aquí me la, me la pasé, este, ajá, todo el tiempo, aquí, aquí de vida, aquí, aquí voy a, aquí está mi historia, y este. Has conocido a varios que han estado en este trabajo, ¿no? Sí, he conocido a, no, a bastantes, por lo mejor, le digo, Gojopan era, pues todos éramos conocidos, ¿no? Y, pues yo saqué equipaje del ADO, le seguía roja, y dormía yo, vendí gelatinas, vendí palomitas, vendí paletas, no me gustó la escuela, me salía yo, y aquí está mi vida, y aquí, gracias a todos ustedes, aquí a mis hijos adelanto, tengo una licenciada, una licenciada de mención de empresas, y una buena familia que Dios me regaló, y, pues gracias a esa compañera que Dios me dio, pues me metían los a la cárcel, metían los alcohólicos, me metía, me, me, me apoyó mucho, y gracias a Dios, ya dejé de beber, ya me siento ya un poco más feliz, tengo el orgullo de que dejé de beber, y tengo una buena familia, gracias a todos ustedes que vienen a, a cooperar con sus mujeres acá en el parque, y gracias a ustedes a que mis hijos está delante. ¡Qué bueno, qué bueno, Lolo! Todos los presidentes de Gojopan que me echaron la mano. ¿A quién recuerdas, este, mi buen Lalo? ¿Los presidentes? Sí. Sí, hijo, para que así, lo que conozco, pues desde todos, nada, pues, pues, bueno, contado, don Eduardo Santibáñez, sí, don, este, el Álvarez, este, el de, este, don Ramón Pérez, don Manuel Suárez Villalba, sí, este... A ver, ¿te acuerdas? Y muchos más, ¿no? O sea que has visto aquí también el cambio del, del, del parque, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando? He tratado con todo, con todos los presidentes, tenemos todos los cuadros, estoy en Calderón, en Casablanca, sí, aquí, aquí se vino, a ver, es el gobernador de Oaxaca, sí, me regaló mis lunas estas. Qué bueno, qué bueno. Y a este, doña Marta Manzanael, nos regaló las bolerías estas, a todos los bolerías, gracias a, a todos ellos, y gracias a ellos, tengo todo lo que, lo que necesito aquí en el parque. Yo le contrato con Mejopan antes y no acabamos, ¿verdad? ¿Alguna historia que te acuerdas de de Oaxaca? ¿Cómo, más o menos? No sé, algo que, que quedó allí grabado, ahí en tu mente, los cambios que ha habido en Gojuapan. Ha habido muchos cambios aquí en el parque. Sí. Ha habido muchos cambios, cada presidente que entra, pues, hace un cambio, te, todo está este, todo está en lo que es normal, pues. Sí. Y qué, y qué tal con todo el trabajo este de la, de la boleada, ¿qué? Pues, gracias a Dios, mira que estamos desde las 7 de la mañana, a 8 o 9 de la noche. Ajá. Y gracias a, estamos todos al día. ¿Te has topado con algunos clientes así, este, especiales, que te piden algún trabajo de boleada y no les gusta o...? No, 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 pues todos, todos acá, todos vienen acá, todos, 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 presidente, todos vienen a bailarse conmigo. Y aquí los hay, pues, seguimos trabajando, los tratos bien y toda la cosa, y mira, pues, para un tranquilo. Me voy a ir bajando a este Talaquín, para que se suba ahí el amigo. Bueno, ahí vemos que le trajeron por ahí un trabajo, este, sí. ¿Y de regreso? ¿Hora? Sí, me siento orgulloso de Guapapa, porque, pues, me han apoyado en todas las formas. Sí. Y este, pues, yo les agradezco y de mucho corazón. Y, pues, ahorita me siento orgulloso desde ya no, yo me he ganado de beber, y hasta estar con una buena familia, tranquilo. Aquí voy a almorzar, aquí voy a comer en el mercado, y me vengo y a chambiar, y ahí estamos. Qué bueno que era aquí, pues, un, alguna, algún saludo para alguien. Sí, un saludo para, para todo el pueblo, todo el general de Guajuapan, la ciudad de Guajuapan, que me han apoyado, con un hijo que tuve enfermo, que gracias a ellos, los, a los capté cuatro o tres veces, lo tuve en el Limán, en el Niño Poblano, y gracias a la ayuda de todos los que se ven, a todos los que operan con las boliades aquí, se los agradezco de mucho corazón. Ok. Bueno, este, amigos, pues, aquí estamos con Don Lalo, mejor conocido como El Calaquín. Como, este, aquí están en el, en el parque, pueden buscarlo, pregunten por Don Lalo, mejor conocido como El Calaquín. Aquí está él ya de hace mucho tiempo, desde muy chamaco llegó a estos lugares, a, a trabajar, y este, pues, nos comenta, ¿no?, cómo es que, por ahí había caído también en las cuestiones del alcoholismo, pero que ahora está bien. ¿Qué, qué mensaje les podrías dar a los, a los jóvenes y a las personas que están por ahí metidas en el alcohol todavía, mi estimado Lalo? Pues, yo, yo les recomendaría que se acercaran a AA, porque Alcohólicos Anónimos es, este, una, es, bueno, es una eternidad de nosotros, y, este, pues, Alcohólicos Anónimos es buenísimo para que dejen de beber, porque hemos visto muchos jóvenes, señoritas que andan ya echadas a perder, y yo lo que quiero es que, pues, así como yo, que dejen de beber. Ok, gracias Lalo, este, te agradecemos de verdad, nos vamos a despedir de esta transmisión, y, este, aquí tomando algunas, haciendo algunas tomas del parque, aquí estamos en la ciudad de Guajuapan, de León, Oaxaca, mixtequeando, siguiendo por allí algunas historias, hoy nos tocó estar con nuestro buen amigo Lalo, mejor conocido como el Calaquín, que, no sé si tiene algún número tu, tu, este, espacio aquí, o nada más pregunten por el Calaquín. Ok, aquí, este, pregunten por el Calaquín, aquí en el parque, y estamos, ya aquí todos lo conocen, ya también si quieren saber dónde venden los mejores tamales, pues, aquí con el Calaquín, los mejores tacos, él aquí come por el mercado, y este, ahí les invitamos, pues, ahí vamos a despedir, está allá, continúa aquí trabajando, aquí en la boleada de zapatos, un gustazo, este, don Lalo, por... Igualmente, si te pases bien, cuídense. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego.